Católica Televisión ha sido el escenario y a la misma vez el gran laboratorio de trabajo para los estudiantes de comunicaciones del curso de producción de radio y televisión, particularmente los de internado profesional, con la experiencia, la primera experiencia y grata experiencia de la integración de estudiantes de maestría en ciencias de las comunicaciones que se ofrece aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Con nosotros Carmen Reyes, estudiante de maestría y a la misma vez compañera de trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Carmen, desde el momento en que te llamaron para formar parte de esta gran encomienda del programa Emprende TV, ¿cómo tú podrías describir tu participación e integración con los compañeros de trabajo estudiantes a nivel de bachillerato? Le puedo describir la experiencia desde que recibí ese llamado, fue un correo electrónico de parte del señor decano, el doctor Sallas y el doctor José Lucas, el productor ejecutivo. Me sentí más que honrada, no me lo esperaba, se lo tengo que confesar, no me lo esperaba. Me sentí honrada porque entiendo que talento de eso habrá en la universidad. Yo soy estudiante de segundo año de maestría en comunicaciones integradas y estos chicos son estudiantes de producción de radio y televisión. Puedo describir a estos chicos como fueron mis maestros, de verdad. Ellos, la manera en la que ellos asumieron sus distintos puestos de productor, allá en el área de producción, piso, cómo manejaban las cámaras. Yo me quedé bien sorprendida, yo aprendí mucho de ellos. La experiencia fue bien enriquecedora, fue de crecimiento profesional para mí. Este programa es una herramienta valiosa para los futuros emprendedores y también para los que ya emprendieron, para que tengan ideas para su negocio, ya sea de promover a través de los medios, puede ser a través de introducir productos nuevos. Que entiendo que sí, tanto para los que están naciendo como para los que ya están. Uno de los retos que más tuve fue que todos los compañeros nos sintiéramos sincronizados en lo que era el programa porque algunos querían una cosa, otros querían otra cosa. Y escoger las mejores ideas para que salieran en el programa fue un reto muy difícil. Y también los otros compañeros, darle el trabajo, eso fue un trabajo para mí como tal, como productora, darle el trabajo a mis compañeros sin sentirme como que era jefa. Porque tampoco me gusta hacerlo así, sino que todos somos compañeros, todos somos profesionales y todos debemos trabajar en equipo para que esto salga. El logro que vamos a obtener con esto es que esperamos que se forjen nuevos emprendedores. Porque para eso es que estamos haciendo este programa, porque queremos que más emprendedores surjan y podamos sacar adelante a Puerto Rico. EmprendaTV surge como un reto en primera instancia ante un escenario de pandemia donde prácticamente todos los lugares donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas profesionales en el campo de la producción, pues por asunto de la pandemia, pues no pueden llegar hasta allí y completar su práctica. Entonces, pues surge la oportunidad de utilizar nuestras propias instalaciones aquí de Católica Televisión y los laboratorios de comunicaciones de la universidad para desarrollar un concepto, un programa dirigido al tema de emprendimiento. De un reto se convierte en una oportunidad que ha sido de gran beneficio y gran crecimiento profesional para estos estudiantes y que ha permitido que se desarrollen en todas las áreas de trabajo, no solamente en un área donde quizás era lo que iba a pasar si iban a un centro de práctica, sino que han tenido la oportunidad de correr por distintas posiciones durante todo el semestre para desarrollar un proyecto que a la misma vez tiene un fin de dar a conocer el tema de emprendimiento y de ayudar a lo que es el ecosistema empresarial en Puerto Rico. La gran oportunidad de poder integrar los estudiantes de la maestría en ciencias, en comunicaciones integradas con los estudiantes de bachillerato, realmente es un asunto que es novel para nosotros acá dentro de lo que es el área de la producción, porque nuestra maestría no es en el área de producción, pero sí tienen estudiantes muy capacitados que entonces asumieron el reto de ser la cara de moderación de lo que sería este programa. Así que a mí me parece que ha sido una situación donde hemos logrado involucrar a todos los componentes del colegio, facultad, estudiantes, tanto de subgraduados a nivel de bachillerato como a nivel graduado, y eso creo que Emprende TV ha sido un elemento unificador que va a ser quizás un ejemplo a seguir en los próximos años para seguir desarrollando producciones de este tipo. Invitamos a todo el público a que sintonice Emprende TV a partir del lunes 14 de julio a las 7 de la noche por el canal de Católica Televisión, a través del sistema de cable TV de Liberty y también en la red social de Emprende TV en Facebook. Puede buscar Emprende TV en Facebook y a las 7 de la noche sintonizar esta producción y apoyar a esta juventud que ha dado el 100%, más del 100% por hacer un programa de calidad para el disfrute de todos. Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo de Puerto Rico, el Puerto Rico presente y futuro, y conociendo que una de las únicas alternativas que tenemos viables que produzcan riquezas sociales es la promoción del emprendimiento. Entendimos que sería pertinente el desarrollo de un programa de televisión que de alguna manera tocara los temas relacionados con el emprendimiento. La oportunidad que nos ofrece la pandemia entonces se aprovecha y luego de dialogar con el doctor José Lucas Rodríguez y con todo el equipo de trabajo de los programas subgraduados, se llegó a la conclusión de que debíamos desarrollar una iniciativa de este tipo para que sirviera de taller a nuestros estudiantes de comunicaciones candidatos a graduación. Ese programa que ellos han desarrollado es algo que podríamos decir es extraordinario. No tenía duda alguna de que ellos con la formación que tenían y con todas las destrezas que poseen pudieran desarrollar este tipo de propuesta para los medios. No fui defraudado, estoy muy contento con lo que estamos viendo y queremos ahora que este producto se dé a conocer entre todos los constituyentes del ecosistema del emprendimiento para Puerto Rico. Esperamos que las experiencias de emprendedores que se reseñan en este programa sirvan para futuros emprendedores, sobre todo de esta nueva generación que se está formando y que se está educando en la pontificia. De hecho, entre los productores del proyecto tenemos unos estudiantes que están en este momento desarrollando su propia aventura empresarial y eso nos llena de mucho orgullo. La experiencia fue extremadamente positiva, tanto para la parte académica y la parte profesional. Pude, de la parte académica, poner en práctica temas que aprendí, conceptos que aprendí en las clases de maestría. Entonces, en el lado profesional, pues pude aplicar cosas que aprendí acerca del programa, llevarlos a ese ámbito profesional. Por ejemplo, el poder hablar frente a las cámaras, el hablar frente a un público, pues lo pude desarrollar un poquitito más. Eran cosas que ya yo antes trabajaba, pero acá tuve la oportunidad como de refinarlo. Eso fue súper positivo. El exhorto, que sintonicen para ver el show, porque van a ser parte de la familia de la Católica. Van a poder entrar a través de sus televisores acá a la pontificia y ver todas las posibilidades que hay aquí en el Colegio de Administración de Empresas, con todo el equipo de Católica TV, incluso Católica Radio, todo el equipo de comunicación de aquí de la Católica. Pues van a poder ver qué es lo que podemos producir todos en conjunto. Era bien impresionante uno llegar a la producción del programa y ver que ya todo estaba corriendo como si fuera un reloj suizo. Estaban los muchachos allá arriba en el control, estaban los camarógrafos acá ready, productora estaba en todo momento sabiendo qué era lo que iba a ocurrir. De verdad que fue bien impresionante, fue bien impresionante esa parte. Para mí fue bien significativo que ellos confiaran en eso, en que yo podía salir y producirles un segmento pequeño y a la misma vez entregárselo editado y terminado. Eso valió un millón.